Este es mi papá, este es mi mamá, este soy yo, este es mi hermana, este es mi perrito grudo en mi casa. Se considera la agricultura familiar como una de las actividades que se adelantan al interior de las familias que se encuentran en las zonas rurales y en las que participan diferentes miembros de la familia. Con el objetivo de estructurar una política en torno a la agricultura familiar campesina como motor de desarrollo del campo colombiano, se adelantan cuatro encuentros territoriales que servirán para conseguir información de proyectos y presupuestos del sector agropecuario, que se ajusten a la oferta institucional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los próximos encuentros territoriales se desarrollarán en Neiva, Quibdó y Cúcuta los días 20, 25 y 27 de abril. La agricultura familiar y la economía campesina están tomando fuerza en los últimos años, tanto en la producción local como global. Por ello, el Ministerio de Agricultura progresivamente ha buscado generar mecanismos y lineamientos en esta área. Con la política Colombia Siembra, se avanza en el reconocimiento de la agricultura familiar como actividad determinante para el renacer del campo colombiano, y así lo han asumido los pequeños y medianos productores, quienes representan más del 96% del total de actores agropecuarios registrados en la plataforma de Colombia Siembra. Gracias. 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 Gracias.